Perdón, es que no sé la razón y metí el corazón en donde no debía No vi la señal de que iba a encontraría Fui yo, el que se ilusionó y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida, no me pidas disculpas que la culpa es mía Porque no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Y yo quería un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú, y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú, y aquí sí me estoy muriendo Quisieres que rique, cumbia Por que no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, y aquí sí me estoy muriendo Para mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estás viniendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no sé como tú, de aquí sí me estoy muriendo Y con la mano bien arriba haciendo palmas Seguimos, seguimos bailando el toque suena, suena y dice